A lo largo de esta semana 600 soldados estadounidenses serán enviados a Polonia y a los países bálticos sobre el telón de fondo de la tensión entre Rusia y Ucrania. Polonia, Lituania, Estonia y Letonia recibirán a 150 soldados estadounidenses cada uno, aseguró el portavoz del Pentágono, Capitán John Kirby, citado por la agencia AFP. Se trata de soldados de las fuerzas aerotransportadas de una brigada de combate desplegada en la ciudad italiana de Vicenza. Al ser trasladados a su nuevo destino participarán en ejercicios militares conjuntos planeados para los próximos meses en Polonia y en los países bálticos. Los ejercicios en Polonia empezarán el miércoles, y vendrán seguidos de los ejercicios en los bálticos. Según Kirby, no se trata de ejercicios militares de la OTAN, sino de ejercicios bilaterales conjuntos con cada uno de los países mencionados. Dichas maniobras se complementan con los ejercicios militares ordinarios y han venido motivados por la crisis ucraniana. De esta manera Estados Unidos quiere demostrar el compromiso con sus obligaciones bajo el artículo 5 del Tratado de la OTAN, según cual Washington consideran la agresión contra cualquier miembro de la alianza como si fuera una agresión contra Estados Unidos. Kirby advirtió que varios ejercicios militares podrían tener lugar en el transcurso de 2014 y incluso después. Aseguró también la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos con otros países miembros de la OTAN. El 20 de abril el canciller polaco Radoslaw Sikorsky sugirió a Estados Unidos y a la OTAN incrementar su contingente en el territorio del país por la crisis ucraniana. Estados Unidos también aumenta su presencia en la región de sus buques y aviones de guerra.